Prácticamente en la parte final del noticiero hasta Santa Bárbara, en donde Alex Avión nos dice que hay un plantón de mujeres en el propio parque central de esta ciudad, al interior del país. En este momento nuestros corresponsales, Alex, buenos días, adelante. Compañeros en estudio, gusto de saludarles desde Santa Bárbara. Y es que hoy muy temprano mujeres organizadas y coordinadoras de las oficinas de la mujer de las municipalidades de Santa Bárbara celebran el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, pero que en Santa Bárbara se está celebrando hoy en esta ciudad. Me encuentro con una de las coordinadoras de la oficina de la mujer. ¿De qué se trata la actividad? Buenos días. Buenos días. La actividad se trata de... vamos a tener el foro contra la no violencia de la mujer. ¿Qué organizaciones están participando? Está la CODEMUSBA, MUNASBAR. Hay varios municipios que estamos participando con lo del proyecto también. Sí. Ahora, ¿qué opinión le merece como coordinador de la oficina de la mujer tanta muerte de mujeres en el país? Es una injusticia la que hay porque no necesitamos más concientizar y sensibilizar, ¿verdad?, a todas las personas para que podamos nosotros como... que ya no siga esto, ¿verdad?, porque demasiada violencia. ¿Como mujeres organizadas qué están haciendo para evitar esa violencia? Sí. Ahorita, pues, estamos capacitándonos para poder hacer efecto multiplicador con las mujeres de nuestros municipios. ¿Hay estadísticas sobre la violencia que se da en Santa Bárbara contra la mujer? Hay estadísticas bastante. De 2008 a 2012, bueno, más de 1.600 casos. Más de 6.629 casos, sí. ¿Cuáles son los casos más comunes de la violencia contra la mujer en Santa Bárbara? Violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Sí, bastantes. ¿Y denuncia a la mujer? Hay algunos casos que se denuncian. Hay algunos casos. Lo que pasa, a veces, hay como temor, como un temor. Por ejemplo, si el esposo la intimida o le dice, si me denuncias, te mato. Ahí empieza el temor de las mujeres. Pero ahorita estamos en un proceso de capacitación y sensibilización para que ellas ya pierdan el miedo. ¿Al momento de la denuncia en la Policía Nacional, la Policía Nacional da respuesta a esa denuncia? Pues, en algunas ocasiones. Porque, por ejemplo, a veces en las policías dicen a veces, ¿y quién te golpeó? Ah, es tu... fue tu esposo, tu marido. Entonces tienden como que, como que sí, él tiene derecho porque es el esposo y no es así. ¿Y las jóvenes, las mujeres, las adolescentes están sufriendo violencia también en este momento? También intrafamiliar, violencia sexual, psicológica. Hay varios tipos de violencia. ¿A las autoridades qué le estaría pidiendo? Que por favor accedan, ¿verdad? Que accedan, que nos apoyen como mujeres porque nosotros somos más del 54%. ¿Cómo la llamada Juana Funes, OMM, San Nicolás? Bueno, ella es coordinadora de la Oficina de la Mujer de San Nicolás, Santa Bárbara. Ya que este día, muy temprano, en la ciudad de Santa Bárbara, mujeres organizadas realizan un foro en contra de la no violencia contra la mujer. Donde están participando oficinas de la mujer de las diferentes municipalidades de Santa Bárbara, mujeres organizadas y otras organizaciones femeninas. Con esto, desde Santa Bárbara, compañeros, volvemos a los estudios de BTV.